Hola que tal a todos futuros ingenieros del periodo y del mundo, mi nombre es Oscar Vásquez y esto es Ingenioso TV Este video es un poco diferente, no es un tutorial, pero igual creo que le puede servir a quienes tengan problemas con su laptop o con su computadora en estos momentos y hayan estado pensando en comprarse otra laptop o una computadora con mejores características Ya que yo como estaba teniendo problemas con mi laptop, estaba un poco lenta, quería comprarme una laptop gamer o una PC Pero antes de empezar todo, les presentaré a mi laptop Como ven mi laptop es una Toshiba Satellite P55A5312 Es una Core i5 de cuarta generación, 6GB de RAM DDR3, disco duro de 750GB, tarjeta de video integrada Como ven no es la gran cosa, la compré en el año 2014 justo cuando iba a llevar un curso de Revit en la universidad Y la anterior laptop que tenía pues ya no corría muy bien Entonces esta computadora si me ha servido mucho, pero con el paso del tiempo ya se comenzó pues a ser lenta Tenía varios problemas mientras más y más trabajaba con los programas en la universidad Es algo que siempre pasa, se vuelve lenta al encender, a veces cuando editaba videos el programa se cerraba Y bueno si, entonces estaba pensando en comprarme una laptop gamer o una PC Pero antes de eso, antes de comprarme otra computadora fui averiguando sobre discos sólidos para laptops Así que decidí probar esto antes de comprarme otra computadora Y para esto, bueno yo me fui a Wilson, a quienes vivan en Lima seguro que conocen o han escuchado sobre este lugar Pero quienes no conozcan lo que es Wilson, este es un lugar en el centro de Lima Donde hay varias galerías sobre tecnología y computadoras Entonces para eso ya yo fui saliendo del trabajo, tomé el tren, de ahí un micro y llegué acá a Wilson Entonces una vez que llegué a mi plan era pues buscar cuatro cosas básicamente La primera era cambiarme a un disco sólido No quería cambiar a un disco sólido de todas formas También aumentar la RAM de la computadora Como les dije solo tenía 6 GB de RAM Quería aumentarle también un poco Y hacerle un mantenimiento a la laptop ya que desde que la compré nunca le he hecho un mantenimiento Creo que es muy importante Y también quería comprar un monitor Para tener un segundo monitor y poder trabajar así Entonces una recomendación para quienes vayan a Wilson Hay varias galerías entre las cuales Ciberplaza Vende y bueno está un poco más caro ahí los servicios y las cosas Yo fui a Compu Plaza que está un poco más al fondo Y por ejemplo un disco externo de 2 TB en Ciberplaza me quisieron vender a 300 o 350 soles Que son algo de 90 a 100 dólares Y en Compu Plaza que es donde yo fui La compré en 265 soles que son algo de 80 dólares Entonces esta imagen pues habla por sí sola Y ahora sí dejémonos de tanta palabrería y empecemos con el servicio técnico Entonces como ven pues ya empezó ahí el señor a sacarle todos los pernitos Para ver lo que había adentro Y bueno así estaba la laptop Como ven ahí tenemos el disco duro de 750 GB La memoria RAM de 4 y de 2 GB Y el disipador que es lo que se iba a limpiar primero Entonces bueno con el disipador fue que se comenzó Igual empezó a sacarle los pernitos para poder hacerle la limpieza Y como ven es una computadora común y silvestre No es nada del otro mundo Entonces la verdad que el disipador sí sí tenía bastante polvo Cuando lo empezó a limpiar Entonces ahí bueno el señor estaba limpiando con instrumentos de última tecnología Bueno solo estaba usando un cepillo Un cepillo de dientes Y para sacar todo el polvo simplemente le estaba soplando el disipador Entonces de esa forma estaba haciendo la limpieza Ahora entiendo por qué no me cubro el mantenimiento Soplaré y soplaré y tu casa derribaré Y bueno como les digo ahí estaba soplando el disipador para sacar toda la pelusa Todo el polvo Que sí se había bastante Y luego ya sacó el disco duro Para poder colocar el disco sólido Como ven ahí está sacando esos unos fijadores Esos ganchos Fijaban ahí el disco a la computadora Y bueno ahora iba a colocar esos fijadores al disco sólido Para conectarlo a la laptop Y acá sí pasó algo un poco chistoso Y es que ya colocó todos los pernos Pero cuando lo estaba conectando a la laptop Conectaba pero faltaba un perno para conectar O sea había puesto al revés creo uno de estos fijadores Entonces no le dejaba colocar un pernito que faltaba Como ven ahí entraba pero No había donde conectar Entonces como por suerte yo estaba grabando Tuvimos que ver el video de como estaba antes el disco duro Y ya con eso ya lo puedo arreglar Y ya como ven ahí ya le estaba poniendo De forma correcta el pernito Bien ahí maestro Y bueno ya le puso la memoria De 8 GB Que es esta Y ahí teníamos ya 8 GB y 4 GB Y en total 12 GB de RAM Y finalmente ya bueno está instalando el sistema operativo Y todos los programillas Para empezar a laburar Ahora sí Empezamos con la comparación de Antes y después del disco sólido A la derecha tenemos la computadora repotenciada Y a la izquierda la computadora normal de fábrica Como ven a los 11 segundos Ya había iniciado el Windows En la computadora con el disco sólido Y ahora lo que estaba haciendo era Ingresar al internet Y probar cuanto demoraba Entrando a los tubes Y como ven en 27 segundos nada más Pues ya había entrado Y ya podíamos estar navegando en internet Sin ningún problema Entonces en 11 segundos había iniciado el Windows Y en 27 segundos Inicio también el programa En internet vaya Entonces de ahí tuve que acelerar un poco El video para que no se demore tanto Todo este video Y como ven en 57 segundos Inicio el Windows Supuestamente Porque igual demoraba bastante Arrancar todos los programas Pero lo que ahora estaba haciendo Era ya bueno entrar al internet Para probar cuanto tiempo Demoraba el El YouTube Como ven ya van más de 2 minutos Y todavía no reacciona la computadora Como ven ahí recién estaba El antivirus Y ya los 2 minutos 27 Se podría decir que ya inició El YouTube Y bueno ahora si Para mostrar los resultados La computadora de fábrica normal Inicio el Windows En 57 segundos Y el internet lo inició en 2 minutos 27 Y en la computadora repotenciada El Windows lo inició en 11.7 segundos O sea yo quedé con una cara de Así igualito Porque la verdad que si me sorprendió Ahorita que estaba editando el video Y bueno ahora si Estoy probando para Cuanto demora en abrir el El Revit Ahí en las 2 computadoras Inicie el programa al mismo tiempo Pero en la computadora Normal de fábrica Igual demoraba en ponerse a cargar el Revit Como ven en la computadora Repotenciada ya está Ya inició los 21 segundos Ya abrió el programa Y para abrir el archivo Que era un archivo por defecto de estructuras Que venía Igual no demoró mucho Yo creo que Bueno solo fueron algo de 39 segundos Ya podíamos tener el proyecto abierto Entonces luego igual tuve que acelerar El video para no hacer tan largo Todo el video y Como ven demoraba bastante Aparte que me salió un error ahí del Revit Y se cerró el programa Como ven se cerró Tuve que abrirlo de nuevo Y esperar a que A que de nuevo Responda el programa Como ven el video está acelerado Pero igual demoraba bastante En abrir el Revit Solo en abrir el programa Ahí como que ya está Está reaccionando un poco Igual demoraba bastante Yo ven seguimos esperando Bueno ahí se puede decir Que ya abrió el programa En los 3 con 16 minutos Bueno ahí eran minutos Y para abrir ya un archivo En este caso el mismo archivo Se demoró 3 con 49 minutos Igual Ya no fue mucho Pero si hay una gran diferencia En cuanto a abrir el programa Como ven la computadora normal Abrió el Revit en 3 con 16 minutos Y el proyecto en 3 con 49 Y la computadora con el disco sólido Abrió el programa en 21 con 25 segundos Y el proyecto lo abrió en 39 segundos Casi nada Pero si comparamos El disco sólido La verdad que si le da Bastante velocidad Es como si la computadora fuera nueva La verdad Entonces ahora si Como ven Compré también un monitor Que me costó 180 soles Si no me equivoco Y ahora si precios El disco sólido De 240 GB Me costó 220 soles Que son algo de 67 dólares La memoria RAM de 8 GB Me costó 200 soles Que son algo de 61 dólares Y la inversión total fue de 420 soles O 128 dólares Entonces La verdad que Si ustedes tienen problemas Con su laptop Que está un poco lenta La verdad que Si o si Yo si les recomendaría Que opten por un disco sólido Antes de que compren otra computadora La verdad que es como Es como tener una laptop nueva Yo siento que es nueva Y aparte Como le compré un monitor Pues ya Se puede Puedo trabajar mejor Tengo en una pantalla El Revit En otra pantalla El AutoCAD Así que pues Un poco mejor Ahora el trabajo Y bueno Eso sería todo por este video Voy a seguir trabajando Ahora en el Tercero video del curso Disculpen si no lo he subido todavía Pero quería mostrar esto antes Y bueno No lo dije antes Pero Pueden seguirme ahí En la página de Facebook También tengo un perfil De Instagram Donde subo Algunas cosillas Algunos memes Y empezaré a subir Adelantos de los videos Ahí también Pequeños clips Así que Sin nada más que decir Me despido Y nos vemos En un siguiente Capítulo Nos vemos en el siguiente video De nuevo Solo estoy Y yo ¡Gracias! ¡Gracias!